De Diana Jacome y la presidencia, si hay alguien que viene aquí al programa y no quiere determinar o no quiere poner su postura en cuanto a lo que está diciendo o lo que está haciendo el presidente Daniel Novoa con respecto a la vicepresidenta, ustedes no se preocupen que usted sabe que Alondo Santiago lo va a hacer y por eso quería poner este video que salió también el fin de semana en donde Diana Jacome creo que habló para Teleamazonas y dijo lo siguiente, por favor, Davidito, póngale play. ¿Por qué no renuncia? Porque me imagino ustedes compañeros si sufren violencia en su trabajo no se quedan ahí mismo si no renuncian, pero claro no lo va a hacer porque tiene supuestamente ahí que compensar el apoyo que está recibiendo de aquellos partidos que en su momento la criticaban y que hoy es evidente en redes sociales y en diferentes medios de comunicación como la respaldan y se conduelen de su supuesta posición de violencia. Señores, yo quiero también refrescar la memoria que hoy una mujer que dice que ha sufrido de violencia política en su momento cuestionó la lucha de las mujeres y hoy se abandera de esa lucha. Acuérdense, o voy a refrescarle la memoria, cuando dijo que una mujer embarazada no podía ganar igual que un hombre, cuando que las luchas de las mujeres en cuanto a la violencia política era un mito y no merecía un presupuesto del Estado, pues ahí está la respuesta. Hoy usa esa bandera de lucha para, no sé, victimizarse. Yo a veces me pregunto, pero yo a veces me pregunto, me pregunto si tengo que seguir hablando, si desmenuzo todo lo que dijo, si ya me quedo callada porque ya es un caso perdido. No, no lo sé, no lo sé, porque vamos paso por paso, vamos paso por paso. Diana Jacome comienza diciendo que si está sufriendo violencia, que renuncie, así como ustedes, si están sufriendo violencia en su trabajo, que renuncie. Y después, al final de la entrevista, efectivamente habla de las posturas que tuvo Verónica Abate en su momento, cuestionadas, yo misma lo dije fuerte y claro, y lo pone como ahora ella utiliza esa bandera. Primero, lo que tengo que decir con respecto es que Diana Jacome sabe de violencia de género lo que yo sé de física nuclear. Nada, absolutamente nada. Si en algún momento yo dije que me daba pena porque capaz ya esté siendo utilizada por Daniel Novoa en muchísimos aspectos o por el gobierno, no. Discúlpenme, me retracto, no hay ninguna pena. Diana Jacome es una violenta. Diana Jacome no tiene ninguna perspectiva de género. Diana Jacome no conoce lo que es violencia de género y Diana Jacome solo reproduce lo mismo que ha reproducido durante años el patriarcado y los hombres violentos contra las mujeres y sobre todo las que quieren ejercer política. Déjame explicarte una cosita, Diana Jacome. Yo he sido víctima en ciertos momentos de acoso laboral. Lo he denunciado en mis redes sociales, aquí, de acoso laboral. Una mujer, y yo lo hice porque yo renuncié después que denuncié y la persona a cargo no hizo absolutamente nada. Después de vivir tanto tiempo en el bullying, en el acoso y todo eso, decir se acabó porque ya mi mente y mi salud mental no daba más. Y yo renuncié porque hay algo en mí y ciertas capacidades que me muestran, que me dan un poco de privilegio al entender lo que es violencia, al saber lo que es acoso y al saber que tengo un plan de contingencia, el apoyo de mi madre, el apoyo de mis amigos y que probablemente tenga mi profesión en firme y que pueda conseguir trabajo en algún otro lugar. Cosa que, déjame decirte, Diana Jacome, difícil, porque el patriarcado y los hombres violentos se encargan de cerrarte las puertas en todo lado. Y yo pudiera hablar de esto, pero el tema no es de mí. Solo quiero decirte, Diana Jacome, que lo que tú estás hablando es tremendamente violento y además vulgar. El hecho de que tú le digas a una vicepresidenta que si está sufriendo violencia tiene que renunciar y que envíes ese mensaje a los ecuatorianos es que tú le estás diciendo a los ecuatorianos que le han matado a su mamá, a su papá, a sus hijos, que lo roban, que lo secuestran. Váyanse del país, pues. Si están sufriendo violencia, váyanse del país, pues. Si el gobierno no les está dando resultados y ustedes dicen que están siendo violenzados, váyanse del país. Eso es lo que usted está haciendo, Diana Jacome. Esa es la indolencia que la caracteriza, porque evidentemente es una ignorante e ignora absolutamente todo lo que compone el Estado y lo que tiene que hacer el Estado para la gente. En su ignorancia, usted le está diciendo a los ecuatorianos que en este momento están sufriendo que se vayan. Usted le está diciendo a los empresarios, no empresarios, a los emprendedores, a los emprendedores que están siendo vacunados, cierren las puertas. Pues ustedes están siendo vacunados porque tienen una empresa, porque emprenden. Usted le está diciendo a los taxistas que también están siendo extorsionados y secuestrados para que siguen en las calles y para que están trabajando. Usted le está diciendo a todas las mujeres, a todas que sufren seis de cada diez, al menos en Ecuador, que sufren violencia, pero deje su esposo, señora, porque usted está sufriendo violencia, sin mirar que detrás de eso hay más violencia, que hay una violencia estructural, que las mujeres a veces no tienen la capacidad por desconocimiento, porque no tienen un Estado que las ayude, de dejar a su marido. Y qué fácil es dejar al marido cuando saben que algunas que han hecho eso terminan muertas y asesinadas por el marido. Usted no tiene la menor idea de la violencia que viven las mujeres a diario en el Ecuador, porque usted tiene una situación privilegiada. Usted tiene una situación privilegiada, además, por dos y por tres, y mejor no me meto a ese asunto. Pero su situación privilegiada hace que usted ignore absolutamente toda la violencia que viven los hombres y mujeres. Usted le está diciendo a los niños de esta patria, a las madres de esos niños, que si en la escuela están sufriendo bullying, renuncien, pues. Sáquenlo de la escuela, no vayan más a la escuela. Usted le está diciendo a esas madres que saquen a los niños de las escuelas porque sufren bullying. Usted le está diciendo a los profesores que si están siendo violentados y vacunados, que no den más clases. Usted le está diciendo al empresario privado, a ese que en su momento los apoyó a ustedes, que no pongan empresas aquí, porque si no hay forma de crecer la economía, no pongan la empresa. Usted le está diciendo a los transportistas, evidentemente, que están siendo asesinados, que están siendo robados, que están siendo extorsionados en las carreteras del país, para que siguen manejando un bus, para que siguen haciendo eso. Usted le está diciendo al sector turístico que si está siendo también violentado, que hay 30% de despidos, ¿para qué siguen con el sector turístico? Usted le está diciendo al país que renuncie a su país porque su gobierno inepto, su gobierno ignorante, su gobierno violento no ha hecho nada por la gente y no lo va a hacer. Y usted está culpando a las víctimas. Usted le está diciendo a las víctimas que ellos son los que tienen que tomar medidas. Y no usted en su gobierno. Usted que no hace nada. Usted que lo único que está haciendo es decir tonterías. Sin la menor, sin la menor idea de lo que está diciendo. Y aplaudiendo a un misógino, a un violento, a un machista, a un cobarde y a un frívolo de presidente que tenemos ahora. Capaz si esto no lo entienda, señora, o capaz si diga que esto también es violencia, porque me imagino como usted dice que Verónica Abad ahora está utilizando lo que es violencia política de género a conveniencia cuando ha dicho ciertas cosas en el pasado. Ustedes también lo hacen. Lo hace usted. Lo hace Lucía Jaramillo. Lo hace Sade Fritschi. Lo hace Gabriela Sommerfeld. Lo hace Mónica Palencia. Lo hace Alegría Crespo. Lo hace Ariana Tanca. A conveniencia utilizan el término de violencia política de género. No saben lo que es, pero qué lindo es disfrutar, ¿no? Disfrutar de lo que da, disfrutar de la fama, disfrutar de sentirse victimizada y de sentirse víctima cuando ustedes son los únicos victimarios de un país entero. Sí, Diana Jacome, aquí estoy. Aquí estoy. Esto no es violencia política. Probablemente usted no lo sepa. Esto es decirle la verdad en la cara. Y que yo sea mujer no va a permitir o no va a darme esa cosa de, ay, bueno, no puedo hablar de otra mujer. No. Hablo de mujeres, hablo de hombres. Mujeres violentas también. Mujeres que reproducen el patriarcado. Mujeres que reproducen estructuras, hechos, palabras y violencias como usted.